Joaquin Phoenix confesó que pasó ocho meses creando a Arthur Fleck y para lograrlo perdió tanto peso en tan poco tiempo que sintió que se iba a volver loco. A pesar de que muchas personas especularon que solo comía una manzana al día para bajar de peso y poder interpretar al guasón, el protagonista respondió en una entrevista que no se alimentaba con una manzana al día, sino que también comía verduras, entre otros alimentos saludables y que trabajó bajo la supervisión de un médico de confianza que lo orientaba y se encargaba de controlar su peso. Sin embargo, perder tantos kilos no fue tan sencillo para el actor, pues manifestó que casi empieza a enloquecer por perder esa gran cantidad de peso en tan poco tiempo. Además, tuvo que luchar contra su gusto por los pretzels durante todo el rodaje, debido a que el director de Guasón, Todd Phillips, solía llevar al set de rodaje estos panes de origen alemán. Fue realmente duro tener que contener las ganas de comérmelos, contó en una entrevista y reveló que perder peso lo afectó psicológicamente. Me obsesionaba engordar apenas unos gramos. Al final, desarrollas una especie de trastorno, digo, es una locura. Había previsto que con la pérdida de peso sentiría insatisfacción, hambre, debilidad y una especie de vulnerabilidad, pero no pensé en la sensación de fluidez a la que llegué.